¿Cómo vamos, Nego? Bueno, seguimos vivos en este Tour de Francia. Es cierto que el día de hoy seguimos un poquito de tiempo por la caída que hemos tenido. Ha sido una caída verdaderamente difícil, dura, con mucho dolor, pero bueno, seguimos adelante. Las piernas siguen bien, así que seguiremos luchando por ir cada día mejor. Seguimos en la lucha, el trabajo en equipo es lo mejor que podemos hacer. Esperamos poder tener días mejores, encontrar el buen momento para recuperar tiempo. Y bueno, para una caída como la de hoy no era la etapa indicada realmente, pero ha tocado y es así. Esperamos poder estar recuperados para mañana y que la etapa de la Gran Colombiana no tengamos ningún problema y podamos nuevamente estar con los mejores. Poco a poco se va seleccionando el grupo y bueno, seguimos de momento aguantando, pese a las caídas, pero seguramente esperamos ir mejor.